I never made it, but I know what it takes, I'm motivated Nicolás Izaguirre, soy yo de Entre Ríos Entre Ríos De Entre Ríos, exactamente Y bueno, venimos con el Sertama Nuevos Valores Ha ganado el dúo Litoral Mitá en conjunto instrumental Y yo en representación del ballet El Remanso como pareja tradicional Pero en este caso vengo a traerles también La música de una agrupación emblemática que tiene Entre Ríos Que son los del Gualeyán Y bueno, cumpliendo camino ya a los 40 años de esta agrupación La cual yo integro hace un poquito más de un año Y bueno, mostrando los colores que tiene Entre Ríos Sobre todo con la chamarrita Los fundadores de los del Gualeyán Daniel Pancita Rodríguez y Gerardo Rodríguez Ellos fueron músicos de un dúo consagrado aquí en el Festival del Litoral Que fueron los Hermanos Cuesta Ellos en la década del 80 deciden armar junto a Miguel González Que era acordeonista de los Hermanos Cuesta Deciden armar esto que son los del Gualeyán Gualeyán es una palabra que hace alusión a la habitante de la ribera del Gualdehuay Que es el río que divide a la mitad a la provincia La famosa canción Juan del Gualeyán Juan del Gualeyán es Juan de la ribera del Gualdehuay Y bueno, así que trayéndole un poquito esta música Como para mostrarle un poquito los colores Y los matices que tiene nuestra música de Entre Ríos Exacto Mirá, están funcionando a la música de Entre Ríos Porque los Hermanos Cuesta representan eso Y nos ponen muy felices que también venga de esa vertiente Y bueno, contanos aquí Ustedes que van a presentar en cuanto a la música Bueno, en cuanto a la música Los chicos han preparado un repertorio amplio Digamos, si bien a nivel nacional Los Hermanos Cuesta fueron consagrados Y son los que más se conocen en la provincia Por su excelente labor con la orquesta de Entre Ríos El Coro de la Verdiana Y los Chamarriteros, que era la agrupación Que acompañaba a los Hermanos Cuesta Los chicos han traído un repertorio De El Mundo Pérez El Mundo Pérez es uno de los grandes chamameceros Que tenemos en Entre Ríos Y es quien hace el rescate cultural de un género Que nace en nuestra provincia Una música de obraje que es el tanguito liso Tanguito mondialero Bueno, eso presentaron hoy acá En una interpretación de Ricardo Sandomeni Rumbeando pa' Federal Es una música de sobrepaso Que es muy mencionada por Mario Millán Medina En su menú obra El chamame de sobrepaso Tanguiadito bailaré, dice en el Rancho de la Cambicha Que haciendo alusión a nosotros Bueno, también trajeron música de Abelardo de Imota Que el chamame de Entre Ríos adquiere características propias Con Abelardo de Imota, digamos Y la tonalidad en menor La articulación entre el acorde menor y el acorde mayor También trajeron Bueno, chamarrita también En la autoría de Edmundo Pérez Un ragido doble De Javier Smith Que es otro de los grandes acordeonistas Que tiene la provincia Que es contemporáneo De la ciudad de Ramírez Ahí cerquita de Paraná Y un poquito, bueno Eso es lo que se presentó En el tiempo que nos brindó la comisión Y bueno, en la empareja de danza Vinimos en representación del ballet del Remanso El ballet del Remanso es un ballet Que dirige Eduardo Godoy Y Alín Colacelo Ellos están actualmente radicados En la aldea María Luisa Que es una aldea ¿Es un proyecto? Sí, sí, sí Cerquita de Paraná 20 kilómetros de Paraná Sí, sí Y la característica de este ballet Que ha hecho mucha impronta En la danza lazada Y en la danza del litoral La chamarrita El chamamé El ragido doble En todo eso que nos caracteriza Los entrerrianos ¿No es cierto? Entonces Vinimos un poquito también Trayendo nuestra bandera Entrerriana Con el ballet del Remanso Sí Vos sabés que nombraba Todos esos autores Todo lo que le llaman El tanguito montielero Sí Y nosotros tenemos un colega Que es Oscar Zaragoza Ah, Oscar Sí Era la biblia de todo eso Y me recuerda Todos esos nombres Todo esto que Bueno, Oscar es con poblano mío Porque yo soy de Crespo Muy bien Y bueno, Oscar sí El querido negro El negro, sí Apoyándonos siempre Difundiéndonos Exacto Él está a cargo actualmente Una de las grandes políticas De Estado que tiene El municipio de Crespo Fue llevar adelante Adelante y sostener Una de las subsedes de Precosquín Que es este La gestión de Darío Schneider Ininterruptidamente Se ha hecho en estos cuatro años La subsede Crespo Del Del certamen Precosquín Así que Y todo eso a cargo De Oscar Zaragoza Que es uno de los entrañables amigos Que tenemos allá Por supuesto Así que mirá vos Qué lindo acá en el litoral Que también Entre Ríos se sume Porque esto es importante Para generar Un movimiento cultural Y lo decimos Todas estas noches Que el público Lo celebra En sus danzas En el baile Que se suma al escenario La verdad que es muy lindo Y que ustedes también Traigan la danza De Entre Ríos Es buenísimo Sí, nosotros muy contentos Por supuesto De mostrar humildemente Lo que venimos haciendo Y tratar de Humildemente Mostrar los colores Que tiene Entre Ríos Sus autores La poesía Bueno No pudimos llegar a la poesía Pero tiene muy buenos poetas Y hace poco Se nos fue Uno de los grandes Baluartes que teníamos Periodista Mario Larcón Muñiz Él es El autor Del ciclo Entre Ríos Por el T14 Uno de los ciclos Que con más identidad cultural Que ha Que ha calado muy hondo Este En nuestra provincia Y él ha sido Uno de los más grandes Referentes Maestro de ceremonia De los festivales más grandes Y sobre todo De Federal Del Festival de Chamamera Así es Entre Ríos Que conforma también En esto De tener su independencia En lo musical Y en lo cultural Porque son muchos Los poetas Los autores Compositores Y también Los que transmiten La música Así que bueno Una alegría Encontrarte aquí En el festival Gracias para Radio Municipal También estamos transmitiendo En duplex Para Buenos Aires Para Radio Tufal Así que gracias Bueno hermano Muchas gracias Y un abrazo grande A todos nuestros hermanos Muchas gracias Y una pregunta ¿Qué te pareció El público posadeño? Espectacular Espectacular Hermoso La verdad que Mirá Íbamos a venir Primero este día Nada más Pero después pensamos Vamos a quedarnos A vivir desde adentro El festival Y este Roxana Sánchez Y Manuela Monzón Son los que nos Nos han ubicado Aquí en Posada Y hemos conocido Gente maravillosa Este Posada es precioso Precioso La costanera La gente Hermoso La verdad que Nos convencemos Cada día más Porque hemos Andado por corriente También Y La El habitante Del litoral Tiene 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 esa cuestión De enchamigada Esa cuestión De Este Despojado De 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 brindarte Su amistad ¿No? Como decía Linares Cardoso En un apretón de manos Se va toda mi amistad ¿Y qué te llevas De Posadas Y el festival? Los mejores recuerdos Y la mejor De las atenciones Porque No en todos los festivales Se tratan con la deferencia Y con Y con Y con la humanidad Como Nos han tratado aquí Con todas las atenciones Y este Y toda esta enchamigada Que yo te venía diciendo Más que conforme Contente Y con poca gana De irme Bueno Muchas gracias Y siempre Eres bienvenido Acá en la provincia De Misiones Ciudad de Pozano Bueno hermano Te agradezco muchísimo Un gran abrazo A todos los hermanos Misioneros Y lo mejor De los éxitos Para que este festival Siga 50 años más Y 50 años más Gracias I never made it But I know What it takes I'm motivated I'm motivated I know Gracias.